Te dirán de mi querer Que es como arena de mar Que se olvida del ayer Cada vez que el agua viene y va Te dirán que nada fue real Y que soy la dueña de lo que te di Te dirán que soy del aire Que lo que te pasa a ti no le pasa a nadie Lo que no te han dicho Y en mi soledad ya no es un capricho Que escribo tu nombre cada día En la arena, el agua viene y va Pero tu nombre se queda Arena, arena Arena, arena, arena Tu amor es un castillo en mi playa de arena Tu amor es un castillo en mi playa de arena Arena, arena, arena Tu amor es un castillo en mi playa de arena ¡Gracias! Te dirán de mi querer Es como arena de mar Que se olvida del ayer Cada vez que el agua viene y va Te dirán que nada fue real Y que soy la dueña de lo que te di Te dirán que soy del aire Que lo que te pasa a ti no le pasa a nadie Lo que no te han dicho Que mi soledad ya no es un capricho Que escribo tu nombre cada día En la arena el agua viene y va Pero tu nombre se queda Arena, arena Arena, arena, arena Tu amor es un castillo en mi playa de arena Arena, arena, arena Arena, arena, arena Tu amor es un castillo en mi playa de arena Arena, arena, arena Arena, arena, arena Tu amor es un castillo en mi playa de arena Arena, arena, arena Arena, arena, arena Tu amor es un castillo en mi playa de arena Arena, arena, arena Arena